¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace ese sol que yo veo por la mañana? ¿De dónde nace la estrella? ¿De dónde nace la flor? ¿De dónde la primavera y el amor? ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace ese rigor? ¿De dónde nace la inteligencia? ¿De dónde nace la ciencia? ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi retalho? ¿De dónde nace la ruda? ¿De dónde nace la paz? ¿De dónde nace el perdón? Dime, la misericordia más ¿De dónde nace esa vida? ¿Qué llevas a quien cruce no? ¿De dónde nace la reality? ¿De dónde nace la vida? ¿De dónde nace la paz? ¿De dónde nace el perdón? como él las veces que me retorna intenta descubrir en mí a mi sola la cabeza te voy a todo el cielo con él y para él en el universo y la magnitud lo que por evolución lo que casualidad no él hizo un modo perfecto con su poder lo que por evolución no lo que por evolución lo que por evolución hizo un modo perfecto por su poder Más de lo que hacían nuestros padres, nuestro creador del universo, ¿eh? ¿Puedo cantar a dos? ¿Más de bien? ¿Más de bien? ¿Más de bien? ¿Más de bien? ¿Entregas el síndrome? ¿No? Bueno, hermanos, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuánto de ustedes se acuerdan de mí? ¿Sí? ¿Hay algún que se acuerdan de mí? Yo viví hace como unos siete años atrás. Cuando la hermanita ella, su esposo, me hacían el favor de imitarla. Y ahora ya regresamos, un concierto, gracias a la mamá de mi hijo, se nos va a sonar otra vez. Pero no sé si es un favor de imitarlos. En esta tarde vamos a tener un concierto acá. Va a ser de gran bendición para mí también y para ustedes, hermanos. Vamos a contarles su testimonio. ¿Cómo fue que llegamos a conocer la iglesia de la Cristo? Y qué es lo que, bueno, más que todo, cómo conocimos al Señor Jesús, ¿verdad? Y luego, este, nos trajo la iglesia de la Cristo. Y también vamos a contar cómo, es que, qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Hermanitos, ¿estás listo? Yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde, en esta mañana. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día son unos tiempos difíciles, ¿verdad? Son casi, casi ya para llegar a Canaán Celestial. Los tiempos ya no somos lindos, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás preparado para irte al cielo? ¿Listo? A ver, ¿cuántos de ustedes son bolsados acá? Un mes. ¿Todos? Un mes, todos ya son bolsados. Vamos a prepararnos porque tenemos el boleto ya listo para ir al cielo. Para emprender ese vuelo, ese vuelo que el Señor nos convirtió para ir allá en la Ciudad Santa. Vamos a emprender ese vuelo especial para esa ciudad, donde nadie ha ido. Te voy a invitar las noches. Atención a la luz. Pasajeros, por como la Ciudad Santa, favor de tener listos y boletos para volar. El vuelo siempre se acerca. Gracias. 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 Gracias.